¡Gracias! 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 Señor, hoy soy feliz porque te conocí. Gracias, Señor amable, dame también, yo quiero ser, Señor amado. Como el baño en manos del amarelo, toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser. Como el baño en manos del amarelo, toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser. Gracias, Señor amable. Gracias, Señor amable.